Cuéntenos acerca de los bebés, qué tipo de interacciones tienen, sabemos que algunos hasta consiguen caminar, gatear, cuéntenos un poco acerca del bebé. Bueno, muchos de estos babies que están ahorita saliendo pues ya caminan, ya gatean, piden su leche, cambio de pañal, también interactúan con la familia con el que está a su alrededor, son experiencias muy bonitas. Y contémosle también a la gente que se venden los accesorios para cada paso que también va dando el bebé, la cuna, el caminador, el carrito. Sí. Les cuento a la gente que ustedes pertenecen a la clínica Mundo Bebé, ¿no? Clínica Mundo Bebé. Y por ejemplo, nos gustaría saber uno de los paquetes que ofrece su clínica. Claro que sí. Doctora Gélecí. Ajá, aquí estoy. Los paquetes de Mundo Bebé, tenemos tres paquetes. El sí, cuatro. Tenemos el paquete A, ese es de cuatro semanas, este sale en mil lindes. Tenemos el paquete B, que es de seis semanas, este te sale en mil quinientos lindes. El paquete C es de ocho semanas, es de dos mil quinientos lindes, y eso va incluido la fiesta del baby shower. El otro paquete, que todavía es el paquete de boda, este paquete se llama paquete de boda Dulce Amor y Embarazo. Este va incluyendo, es un paquete nuevo que ahora hace como dos semanas, que lo pusimos en la clínica. Esos son para las parejitas, pues, que no pueden pagar una boda. Lo hicimos todo, incluimos boda y embarazo juntos. Este paquete sale en cinco mil quinientos. Lo hacemos paso por paso. Primero la boda, después de la boda viene el embarazo. Si quiero recalcularlo, tenemos un paquete que solamente incluye el parto y certificado de bebé. Bueno, este paquete, para muchas parejitas que no les alcanza su presupuesto, pues, el paquetico nada más sale en quinientos lindes. Que nuestra clínica Mundo Bebé tiene precios muy bajos. Los tratos son excelentes, claro, para la doctora Genesis y esta servidora. Y que se sientan como en su casa. Sí, sí, sí. Eso me consta porque les cuento a la gente que desde que aparecí en la clínica ahí preguntando, ellos tienen una atención muy especial. Y enseguida, inmediatamente yo antes de comunicarme, ya me estaban escribiendo si necesitaba algo. Así que la atención es óptima. Y el lugar es muy bonito también, les vamos a mostrar las imágenes. Por último, quiero que inviten a la gente a quererse más y decidirse a tener sus babies en SL, ¿no? Claro que sí, definitivamente que sí. Les invitamos a que nos visiten en nuestras instalaciones clínicas Mundo Bebé, donde le ofrecemos lo mejor de nosotros y las mejores atenciones. Y por supuesto, y vuelvo a decir, digo, tienen los mejores precios de todo SL. Está bien. Y en el blog vamos a poner la URL de la clínica también para la gente que quiere ir a visitarlos y ver. Las puertas están abiertas para todos. ¿Quieren tener su baby o no? Entonces vamos a hacer un repaso rapidito. Uno decide tener el hijo y lo primero que tiene que hacer es ir a consultar en las clínicas, los paquetes, ¿no? Para ver cuál se adecua más a su bolsillo. Entonces, una vez que está esto hecho, tiene que empezar a comunicarse con su doctora, ¿no? Que le va guiando durante todo el proceso del embarazo y les va contando y enseñando un poco acerca del uso del HUD y todo eso, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Hasta el momento del parto que se decide de acuerdo a la fecha estimada o por el HUD o por los padres, ¿no? Que ellos pueden programar la fecha de parto también. Y una vez hecho el parto, bueno, ya con su bebé se termina el proceso del embarazo, pero se sigue la vida familiar en Second Life y mucho más feliz porque los bebés de Second Life, que vamos a tener imágenes también de los niñitos, la verdad que son muy lindos y hay una variedad muy grande, ¿no? Diferentes. Hay bebés muy diferentes. Algunos bebés me han contado que pueden incluso llegar a enfermarse. ¿Es eso cierto o...? Muy cierto. Sí. O sea que los cuidados deben ser... Muy cierto. Tienes que tener un cuidado muy delicadamente, darle su comida como debe de ser. Tienes que jugar con ello. Tienes que llenarlo de amor porque ese bebé en especial que se enferma, pues llegan hasta morir. Pero también, por ahí a la gente que por ahí tiene miedo de comprar ese bebé, también existe la posibilidad de comprar un bebé que no dependa de todo eso, ¿no? Pero que también tenga muchas opciones. Exacto. Sí, este bebé específicamente es el que se enferma, venden unas inyecciones, pero no todos los padres van a tener el presupuesto para ir a comprar una cajita de medicina cada vez que su baby se enferme. Y ahora, como dijo usted, tienen muchas opciones de comprar otro bebé que no tenga ese problema. Ahora voy a hacer una pregunta un poco medio incómoda. Que me hicieron ayer cuando yo estaba haciendo el cuestionario de preguntas, me tiraron la duda. No saben, no tienen certeza, pero bueno, ya que están acá, vamos a aprovechar. Para el embarazo, solo se depende del embarazo del hood, ¿verdad? No es que, por ejemplo, sabemos que acá en Second Life los hombres usan, bueno, su miembro, ¿no? No tiene nada que ver con eso. O hay algunos que sirven para eso especialmente. Sí, hay unos penes que ya vienen con su menú, ya una vez tenga sus relaciones con su pareja, a la pareja le llega un aviso que está embarazada, que se acepta o no. Muchas, por supuesto, que aceptan. Otras, pues, deciden esperar un tiempito. Ajá. Pero sí, sí existe. Eso es algo increíble, no sabes. O sea, ¿qué aconsejamos acá? Hay que cuidarse. Ah. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que estar bien preparado. También existen los condones, ¿no? Sí, también. Exactamente. Existen los condones y existen las pastillas también. Ajá, mira. Sí. Entonces la gente que no sabe se va a quedar asombrada porque acá en Second Life todos se vive. Muy real. Muy real. A prepararse, a cuidarse. Muchísimas gracias a ambas, la verdad, la información que nos dieron es súper importante para todos los que no sabíamos sobre el tema, ¿no? Y... No, gracias a usted por invitarnos aquí, ha sido un placer. Ay, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte. Y bienvenidos a Mundo Bebé. Muy bien, así es, bienvenido. Jajaja. Muy bien, momento de ver la nota hecha de una futura mamá. El Lunei Kamala. Nos encontramos en la casa de Lunei Kamala, una futura mamá que nos va a contar un poco sobre cómo vive ella el embarazo en Second Life. Primero veamos las interacciones que se puede tener con la pancita. Vemos que al tocarla, da un menú. Elegimos una de las opciones, en este caso yo elegí caricias. Y te sale un mensaje que dice, Frutillita, Soba, Aencio, Gan, Kamala, preguntándose cómo esa pequeña personita será. El bebé también hace pedidos y la mamá, a la mamá, y en este caso quiere un helado, vemos, eh. Y dice Lunei que cuando alguien la empuja sin querer, la pancita también le produce un mensaje sobre tener cuidado porque está embarazada. Vemos ahí también el mensaje. Les cuento que Elu tiene dos babies más y ahora nos presenta una de ellas. La vemos, vean qué hermosa que es. Y vemos también la pancita de Elu que está casi casi a punto ya de tener a su baby. El bebé vemos también que tiene un menú que ofrece diferentes opciones y en este caso yo apreté la opción de cosquillas. Y la bebé no puede parar de reír, dice el mensaje. Y la mamá también me está contando a Elu que la puede amamantar. Elu Nei, contanos cómo llega uno a tomar la decisión de ser madre en Second Life. El proceso del embarazo birritual es similar al de RL? ¿Los papás eligen el sexo del bebé? Ajá, y todo se vende por separado, ¿no? ¿Son divertidas las consultas médicas? Y en el momento del parto, ¿cuáles son las opciones que te ofrecen para traer al bebé al mundo birritual? Y Elu, ¿sos mamá de dos babies ya, no? Y vas por el tercero. En el momento del parto, ¿uno llega a emocionarse? Sí. Gracias. Gracias. ¿Qué opinas de la gente que no entiende a las personas que quieran vivir esa experiencia acá en Second Life? Gracias. Por último, recomiendas a la gente ser padres en Second Life. Hasta la próxima. Muy bien, ahí veíamos la nota hecha de Luna y Kamala. Muchísimas gracias. y me despido hasta el próximo programa enviando un beso a Cádiz que hoy no pudo acompañarnos por motivos de RL, chao chao